I can see a thing in the video, I can hear sound Bienvenidos a Bonos, les habla Alex Gracias a nuestros hermosos suscriptores por enviarme varios audífonos para que probara Decidí hacerlo en un solo video porque son diferentes tipos de audífonos Son audífonos para gaming, audífonos Bluetooth y audífonos normales, o sea de cable Lo hago en un solo video porque desafortunadamente no puedo recomendar ninguno de estos modelos Sorry, eso me duele a veces, cuando me prestan algo y simplemente no pasa, está desde calidad y trate de volvérselo a la persona y ya no lo ve igual No me siento bien haciendo esto, pero bueno, ahí vamos No puedo hacerlo de otra manera Primero que nada, audífonos Bluetooth Tengo los Candy Hesh 3 Si quieren que diga algo bueno a esos muchachos es que tienen buena batería Es todo Esto no es muy grande para la oreja Puedes batallar para acomodar tu oreja ahí Yo soy de cabeza grande No son muy grandes O sea que si estás cabezón como yo Puede que no te acomoden para nada Pero no es importante eso Lo importante es la calidad de audio La calidad de audio es un gigantesco No hay más Es obvio que van a apelar a la gente Utilizando bajos Y todos digan ¡Oh, los bajos! ¡Los bajos! ¡Tócame los bajos! Y así va a ser Pero existiendo los Sennheiser 4.50 Yo no puedo recomendar estos audífonos Lo siento Muchas gracias a la persona que me los prestó Pero hay muchas mejores opciones en el mercado Nunca había probado los Skullcandy tanto tiempo Bluetooth Y como les digo La batería me gustó Se sienten muy frágiles Muy delicados Y la calidad de audio No es la que me espera de unos audífonos De estos precios No ¡No! Pues que siguen Bueno Hablando de audífonos para Bluetooth Uno de mis hermanos estaba vendiendo estos Los Beats Solo Wireless 3 Y les doy honesto Mismo caso De los Candy Crush Hesh 3 Con la diferencia de que estos valen Como 5.000 pesos ¿No? ¡No! ¡No! Eso no me lo prestaron afortunadamente Muy bien En gaming Uno de nuestros subs Nos manda Los Astro A10 Algo pesados ¿No? Miren Nos hace un tiempo Pero el micrófono se escucha bien Pero mis audífonos De momento Para gaming Son Los Logitech G433 Audífonos de tela Bastante cómodos Muy espacios Como pueden ver Ok Ok La calidad de audio de estos Astro No es Nada del otro mundo No es nada para escribir notas Igual Que los de mis Logitech Porque Me doy cuenta Que cuando hablan de gaming La calidad de audio pasa a segundo lugar Y lo que buscan es Como dice uno de mis primos Escuchar los pasos del enemigo Mmm Que emocionante Bueno Eso puede funcionar Sí Divide muy bien los canales Y todas esas cosas Pero la calidad de audio es muy mala Eh Yo no lo recomendaría Pero Te quieres sentir pro Allá tú ¿No? Si quieres ser pro papo Tienes que tener Astros Pero no La verdad es que Otros que no puedo recomendar Son pesados ¿No? Si buscas unos audífonos gaming Vete por los Logitech G433 No Otros que no pasaron Eh No puedo recomendar Los Astro A10 No digo que sean terribles No lo son Pero no veo la gran diferencia Entre estos audífonos Además del diseño Y los Las diademitas De Cybercafé ¿No? Esas que Vanen como 150 pesos A la hora de la calidad del audio Ok Otro de nuestros Grandes suscriptores Hermosos Nos manda los Jinjo HQ12 Audífonos normales Audífonos con cable De alta calidad 12 drivers Por cada lado 12 ¿Tengo que significa eso? Bueno 12 drivers Quiere decir Muchos drivers Muchas bocinitas De hecho Como pueden ver Hasta ser todo amontonado aquí Les digo la verdad Cuando logro ponerme Estos audífonos Se escuchan Muy bien Otra vez Cuando logro ponérmelos He probado todas las lomas posibles Eh Y el problema que veo Es que Esta parte va en tu tímpano Y esta se supone Que engancha en tu oreja Pero ven el tamaño El tamaño del armazón Es muy grande Yo tengo orejas grandes Boquetón Como dice mi novia Y no tengo problemas Comer los audífonos ¿No? Utilizo estos de momento Los TINA de OT4 Y como pueden ver Es Una cantidad Abismal de tamaño La que tiene que ir en tu oreja Esto Me ha sido casi imposible Ponérmelo Las veces que me he logrado poner Me han durado Dos Menos de un minuto Antes de que se me cayeran Se escuchan muy bien Pero a causa del diseño Los Jinjo HQ12 Son Inrecomendables Entiendo que quieren llamar la atención Con tanto driver Tanta calidad de audio Pero esto es Una pesadilla Al momento de usarlos Y la persona que me los prestó Saludos Te vas a dar cuenta Cuando lleguen De que Eh No todo lo que brilla Es No todo lo que chino Es corona Oro Ya lo sé Estos son Eh Audífonos Que nos han mandado Otros suscriptores Los han mandado más Ya hablé de los HTC Que me encantaron Económicos Muchas gracias A todos los que nos envían Productos para revisar Por confiar en mí Que se los voy a regresar Principalmente ¿No? Eh Ayuda mucho el canal Y me siento muy mal De tener que decirles que No están muy bien So sad De serio, eh No creen que disfruto esto Gracias por acompañarme Que tengan buen día Suscríbanse Chale Estos pueden haber sido buenos ¿No? Padres